Muy buenas, mi gente, bienvenidos a Yosu Gameplays con 7 Days Today Muchachos, iremos al desierto Completar unas misiones, lutar un poco Y vamos a conseguir un edificio Que será para siguientes episodios, pero ya van a ver Llama mucho la atención El loot del día de hoy va a estar sencillo, va a estar fácil Es de día, no va a haber tanta agresividad Pero vamos a conseguir cosas muy buenas 3 de la mañana, a punto de salir el sol No sé si irme a lutar eso Podemos investigar un poco, rapidito, si echar un ojito Aunque ya va, vengase joven Buen daño, buen daño Buen daño Está plagado, eso mire Hace un momentito Ah, no lo maté, solo le hice buen daño Pero no lo había matado, no lo había ejecutado Ok, podemos explorar rapidito Aprovechando que vamos a ir a la zona esa Tiene buena pinta Ah, joda, siempre me sale Allá abajo hay loot Allá abajo hay muy buen loot Siento que me va a ir mejor si abro un boquete Y simplemente me meto Pero vamos a explorar la parte de atrás De repente este todo atrás Un saltito Sé que eso puede advertir a los zombies Pero prefiero advertirlos y encontrarlos de una vez A que me caigan por sorpresa Vamos a romper esto Este es de metal Así que sí, hay que meterle Haremos ruido ¿Qué se va a hacer? Lo bueno es que ya es de día O sea, que no va a haber problemas Si los zombies se alteran Buah, me está dando unos bajones FPS Y fija que hay zombies por aquí Por todo esto Está lleno de zombies ¿No lo mató? ¿Cómo que no lo mató? Dale para allá, joven Drone, no me vuelvas a asustar así De verdad, por favor Por favor ¿Se me pone ahí al lado? ¿Que no te enteras? Yo voy a cerrar esa puertica Hay un zombie Hay un... ¡Ah, hijo de tu madre! Me logra dar A ver, ¿qué tienes tú aquí? ¿En serio un frasco? No, pero yo vi un buen loot Un muy buen loot Allá, en acá ¡Epa! No sé por qué Estas uno le están dando Bajones FPS No lo entiendo Este no se alteró Buena ¿Cuál otro está por ahí? Sí, me están diciendo Que hay zombies, pero Yo creo que están afuera, ¿no? Están afuera Sí, están en la parte de afuera Pero si cierro esta puerta No debería haber problema O están arriba Si le mete ese tanque Creo que es un tanque de combustible El hierro me gusta Pegamento Oh, esto sucede bien Ven acá Un cervecita de comida Pues bien, sabroso La olla me la lle... No, esto es un... Esto es explosivo Si golpeo eso Me revientan Por suerte no le pegué Por suerte no le pegué Me hubiera causado un... Una lesión total No hay nada Del otro mundo por acá Había visto otra caja Queda otra caja ¿En serio, señora? Por favor ¿Va a romper todas las puertas Que vea? Reventadísima Un truquito es Que cuando vean Que salen puntos Siempre me asustas tú Cuando veas puntos de experiencia Estudiado Es porque lo mataste Si no le has visto Los puntos de experiencia Es porque aún no te lo has cargado Aún está vivo Ok Esto es como una planta Electrita Bien Nice Estos antibióticos sabrosos Porque es que Lo vamos a necesitar En algún momento Seguramente Esto es algo oculto Mayormente hay Basura Lúpulo Ah, ya tengo lúpulo Pero lo podemos vender Creo que se vende bien ¿Qué hay aquí? Un motorcito Genial Esto está bueno Gasolina seguramente Muy poca Para la cantidad Que mayormente da Está muy poca Pero nice Se agradece Se agradece ¿Qué por aquí? Basurita Nada del otro mundo ¿Arriba? Muy arriba Debe haber algo Muy, muy, muy arriba Ok Sí Aquí No, no La puerta No te la cargo ¿En serio Me va a dar de lado? No le pegues A la madera Perro Ok Tenemos una fractura Lo bueno es que Tengo uno de estos Me pongo uno de estos Creo que era este No puedo usar esto Pero este sí Verá la escayola Sí, tampoco ¿Por qué? En teoría Debería poder usarlo Voy a tomar uno de estos Y creo que Vamos a decir Necesitar los antibióticos Por eso es que nos dieron antibióticos Para tomarlos Porque sabían que me iba a pasar esto Pensé que con el H Era suficiente Pero parece ser Que estos zombies Son un poquito más resistentes De lo normal No son tan Tan frágiles Como los otros Nice Este bolsito se ve bien Pues buenas cosas Buenas cosas Buen loot Pensaba que Esto se vende Muy bien Muy bien El plomo sí Lo voy a dejar Creo que la hidratación Y el alimento Va a ser muy necesario Aquí Tiramos esto La roca No la estoy utilizando Y como estoy Lesionado Me puedo tomar uno de estos Así termino de curarme bien Se va a ir curando Poco a poco Nos metieron unos cuantos golpes De hecho Los tontos Sí Pero o sea Valió la pena Valió la pena El esfuerzo Sí Estuvo muy bueno Esos recursos No van a venir muy bien Cuidado aquí Al bajar siempre Me va un mal No logro girar Adecuadamente ¿De dónde vienes? En serio Todo esto por una venda No vale ni la pena Me voy a ir de aquí Creo que estoy lesionado De la mano No sé decirles Me voy de aquí Adiós señores Si me vieron Olvídenme No, yo por dónde entré Yo entré por aquí mismo Sí me siento lento No tengo sobrepeso Guau Por acá No tengo ningún tipo De sobrepeso O sea que no hay nada Que me está frenando Simplemente Estoy lesionado Ya se me va a quitar Ahorita Se me haría de quitar Ahorita Se ve muy genial Se ve genial Es como una Fábrica Un deshuesadera De coches Aquí puede que haya Muy buen loot Chavales Pero no tiene pinta De entrada Así que nos vamos a quedar Aquí Un zombie Algo Sí Lo sospeché ¿Está peleando con un Una avellina? Perfecto No sé contra qué estaría peleando Pero contra algo estaba peleando A ver si me veo Tengo demasiado loot Demasiadas cosas Una tubería la dejo Esto puede ser para vender Esto también La madera La voy a botar Madera hierro Por ahora no estoy utilizando Esto lo dejamos Algo más que me pueda llevar Que pueda utilizar Que podría ser La carne Que me lo voy a comer ahorita De medicamentos Nada de eso Esto lo dejamos Y lo demás No lo llevamos ¿Qué vamos a hacer? Pero si vamos a abrir Entonces un boquete Apágate Zombie Ven acá joven Ven acá Quítate drone Se está matando Solo No quiero que lo mate La trampa Porque entonces No nos da los puntos De experiencia ¿Estás calmado? Serpiente Ojo Odio cuando los fallo Es que tiene Una No hijo de tu madre No le pegues a la tierra Esa es la serpiente Papu Se murió Si No vuelve Mi flecha Tiene un punto de disparo Que es un poquito complicado Un poco complicado Un poco complicado Que municiones Bien Y partes Podríamos comenzar A luchar así Si hay zombie Lo vamos a llamar Por el sonido Lo van a atraer Y van a querer venir De una vez Podría ir mucho Más calmado Partecitas Así De las buenas 10-54 No vienes agresivo Perfecto Hay otro Hay otro Lo escucho What? Lleva ¿Qué? Ay Luz de amarillo Papá Ese si me llama la atención Eso si está bueno Eso si debe estar bueno Ven acá ¿Qué me traías tú? Ah Lomo y esas cosas Me dijeron que el plomo Es algo difícil Tengo que guardarlo Y eso Pero por ahora Ok Esquema De nudillos De acero Por ahora No estoy viendo Lo muy necesario Patata Semilla Ya tengo semillas De patata O sea que no necesito Nada de eso Vamos a desmantelar Esto con facilidad Me están dando Muchos motores Eso está bien Está muy Muy bien ¿Qué tienes aquí? Para pintar Pues Está cerrado Me imagino Algo Lo tengo De los zombies Aquí debe haber gasolina Un poquito Pero si hay What? ¿Se tiró? ¿Se tiró? Hay uno solo ¿No? No Hay varios zombies Así que Por eso es que Siempre veo a mis alrededores Hay que tener mucho cuidado No te vuelvas loco Chaval Pero no te molestes Así Tío ¿Qué pasa? No se ha muerto Lo que les dije Los puntos de experiencia Son importantes Si no te marca Puntos de experiencia Que no te has muerto A ver Te podría abrir Por aquí Estas despechas de acero Pero Buah No sé si arriesgarme No sé si arriesgarme A ver Esta máquina estará ¿Estás activa? Ok Está activa Pero Un pequeño detalle No tenemos Nada de material Nada de monedas O tú las trajiste A ver Para revisarte ¿Tú me trajiste algo? 12 monedas ¿Qué quieres que haga Con 12 monedas? ¿Qué me van a dar Con 12 monedas? Nada Nada Cúrame No me acordaba Que puedes curar Yo gastando ahí Vendas a lo tonto Y tú puedes curarme Esto con el pico El hacha Porque es que pueden Venir corriendo Con todo y No lo voy a frenar Con un solo flechazo Uh Nice Una cervecita Nos mantenemos así Sabrosones Los resortes Los voy a tirar Las baterías Si me las puedo quedar Polímeros Me da muy igual Pero ahora me da muy igual Nos ponemos esto Están matando Un conejo Creo Lo que estoy escuchando Es un conejo Que lo están matando Están Esto para abajo Va a haber algo Claro que sí Aquí hay algo Te distraen Te dejan eso Dices Nada ¿Para qué voy a abrir eso? Aquí abajo hay algo Lo sabía Una caja fuerte Papá ¿Será que lograré Desbloquearlo? Lo que pasa es que pega el brillo Pega el brillo Y no ven los números Pero ahí está dándole Le subió los puntos Vamos Si puedes Le he ido subiendo los puntos De poder abrir cajas fuertes Cerraduras Ok Nice Ok Acechador nocturno Volumen 4 Adrenalina del ladrón Por la noche Cuando la adrenalina Te domina Nunca sentirás El peso de tus cargas Nunca te veas Sobrecargado de noche Nice O sea que de noche Vamos A ir como una gacela Aunque estemos A tope de peso Esto lo voy a guardar Las municiones Pues debería quedarme Con esas Son de pistola Pero meh Frasco para afuera Esto de los caos No vale la pena 12 No vale ni la pena Lo bueno es que no tuve Que gastar materiales Ni nada No tuve que gastar bombas Simplemente de reventarlo Esto es importante A la hora de un sangrado Nos puede salvar la vida Pero porque todas las puertas Todos tienen que estar cerradas La única ventaja Es que alborotamos todos Joder Si había un zombie Nos va a detectar Porque si Uff Tremenda tormenta Que viene ¿En serio? Los esquemas Me llaman la atención De verdad No sabía Que ahora aparece Siempre que haya Será en las actualizaciones Siempre aparece un esquema Vamos a revisar arriba Primero creo No sé ¿Por qué siempre Te asomas drone? Para querer Joderme Escucho el zombie No abre No se ha bloqueado Ok Esta es la parte La parte de arriba Ahí viene Derribado ¿Viene otro? Si pero viene encalmado O sea que puedo controlarlo Fácilmente con Con una ballesta No hay problema Pequeño tiro Tengo la manía De revisar hacia atrás Pero es porque De repente Tú puedes estar En pleno combate ¿Me devolviste Las dos flechas? Puedes estar En pleno combate Y de repente Te aparece un zombie Atrás No sé Hay que asomarse ¿Qué va? ¿What? Escucho un zombie Hay alguno por ahí Está Está con el basileo No sé por qué Mayormente aquí En estas cosas adentro Ok Allá atrás No sé qué es esto Esto no da gasolina Debería de dar gasolina Pero Me Parece que está vacío Semillitas A veces semillas No necesito nada De la parte de atrás Estas puntas de munición Eso sí Va muy bien De la parte de atrás Pues ni tanto loot Que había No había tanto así Hay esas cosas buenas Esta metralleta Está bien es para vender Nivel 6 Bien Escucho Los pasos de alguien Medio No va corriendo Pero va rápido No son de esos que No le pegué No le pegué ¿Cómo que dale? En serio El punto rojo Estaba marcado ¿No? Lo bueno es que Este ya no No son necesarios Pegarle La cabeza Y la mega puntería Con que le pegues Un solo tiro Solo flechazo Se mueren Bien Lo bueno es que En gasolina Estamos Estamos teniendo bien Buena cantidad Muy buena cantidad Que sí Me voy a comer Otra latita de estas Para aprovechar todo Creo que ya podemos Ir al otro vendedor Aparentemente No hay nada Un zombie ¿Por qué vienes corriendo? Que no es de noche No se murió Está fuerte No se murió Con un solo golpe Hay que estar atentos Este tardó mucho O motor Partes Que podemos tirar aquí Que no vamos a utilizar Las tuberías Obviamente Lo que son partes Eso sí Es muy necesario Está Nada de otro mundo Nada de otro mundo Yo entré por aquí Creo que fue Aquí fue la abertura Que hice ¿Otro zombie? Pero no ¿No había matado a los zombies? Vamos afuera Ok joven ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué pasa? ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres? ¿Morir? Buah Ese tiro que le metí Creo que me pasé un poquito Me pasé tres pueblos Con el tiro No es necesario Meterla así Parece ser que vamos A pasar por ahí No Ese puente está destruido Este puente está destruido O sea ¿Para pasar por ahí ¿Cómo? ¿Con el agua? ¿Por el agua? ¿Si quisiera pasar Para acá? Ok Electronic parts Nice Y un mega edificio Ok Vamos a guardar este punto Como zona Edificio Desierto Ya te quedaste con ese nombre Ya viene el pajarraco este A joder Acá Muerto Un tiro Una recarga Como todo buen jugador Todo pro Pro gamer Esta zona Electronic parts Todo esto está bueno Para lootear De verdad Super nice A ver De aquí voy a sacar Demasiado loot Seguramente A ver No ¿Cómo que le fallé? Siempre vivo fallando El primer tiro Muérete Desgraciado Un poquito alejo el coche Tengo que tener mucho cuidado Algo que aprendí Es no alejarse De los coches Cuando necesitas salir A todo hostia ¿En serio? ¿Esto es todo lo que había? ¿Esto es todo lo que había? Voy a llevar estas partes Sácale toda la gasolina posible Al inicio le saca puro metal No le saca gasolina ¿Qué es esto? Ah la lata esa que tenía ¿Y tú? ¿Funcionas? Esto para las partes eléctricas Bien Pero me va a gastar mucho Los materiales Epa Creo que vi Si Vi un cuervo Con la pistola Le lograré pegar Si Nice Entonces quiero ir Ya tenemos guardado el sitio Tendría que venir Para un próximo episodio Aquí Y aquí Para lootear Merece la pena Vale mucho la pena Lo que pasa es que ahora ¿Cómo vamos para cruzar El otro lado? No puedo No podría Tendría que Irme Por el agua Ok Estamos con el vendedor Perfecto Este chiquillo ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama este tío? Ok Vamos a ver lo que nos da La última vez No revisé este sitio Pues pareciera que no Y va chaval En serio ¿Vas a venir a fastearme Para acá? ¿Vengo de visita? Estoy de visita Ni siquiera estoy Nada especial ¿Dónde estará el No El estará por acá Vamos a cerrar la puerta Por si acaso Voy a vender todo lo que tengo encima Que no sea necesario Ah es que yo entré por esta puerta Tienes dos Ya me acordé Ya me acordé ¿Qué pasa? ¿Qué pasa chaval? ¿Qué me vas a ofrecer? ¿Qué tienes de bueno? A ver Dime Cuéntame Él tiene cosas buenas Si más no me estoy acordando Pero bueno Vamos a empezar a venderle Tengo de todo para venderte Esto Ahora que me di cuenta Tengo un montón O sea que no necesito nada de ello Esta escopeta Estas cosas El hierro te lo vendo entero ¿Sólo me compras tres? ¿En serio? Las partes por ahora Las estoy vendiendo Porque tengo unas cuantas Herramientas de motor Pero creo que tengo unas guardadas Así que no me voy a poner Estoy inventando La linterna Te lo vendo esto Que me tienes que dar un buen dinero De estos guanteletes Estas cosas No estoy utilizándolo O sea que así puedo vendérselo Sin ningún problema Te puedo vender el motor 220 monedas Pues bien Tengo un montón de motores O sea que por ahora No lo voy a necesitar nada ¿Qué pasa chaval? A ver Tenemos Ah tenía más partes aquí guardadas Ok Me gustaría ver Ya te vendí un montón de cosas Y tengo buen dinero 21 mil Monedas de Dracos Dracos ¿Qué se llama tú? Ducados es la cuestión Vale No necesito nada de esto Estas cosas Quiero ver Que me puedo ofrecer Que yo dijera Oh my god Necesito esto Pero ahora no tienes nada Del otro mundo Un loot Relativamente muy básico Cuesta altamente explosivo Esto se ve Chévere Pero Tampoco nada del otro mundo Comidas Set Pero eso no se puede implantar Ya tengo Fragua De armaduras No tiene nada Del otro mundo Que esto no sube de nivel Se mantienen iguales La barrena Ya tengo una mucho mejor Que la que tú me estás ofreciendo No tenemos nada De verdad No tienes nada Para ofrecerme Tú chaval ¿Tienes algún trabajo? Son fáciles estos trabajos Son los de nivel 1 Vente chaval Lo que si me gustaría Y me llamaría la atención Vamos a ver esto ¿Qué tienes aquí? Ya se recuperadas Nos podríamos comer Estas cositas Creo que le estoy gastando Más dinero Al personaje Comprando esas cosas Puto lobo Que ahorita me iba a matar Se los juro Me quería Me quería Llegar de sorpresa A 200 270 metros Está súper fácil Una misión de matar Zombies Quitear la zona Súper easy Esto se ve peligroso Chaval Dice elimina A todos los zombies Resistir una cueva Tío Ok De aquí nos vamos Bien preparados Voy a dejar cosas Que no voy a utilizar Vamos a guardar esto No Eso si lo voy a llevar Pero los ducados Lo voy a dejar Si por si acaso Un kit de esto Por si necesito Poner un ventaje rápido Y que más Podríamos necesitar Bombas llevamos Eso Indispensable Siempre 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 No necesitamos más nada Los molotov Los podemos dejar No hay problema Y En el cosito este ¿Tú que llevas chavalito? Pues bien Vamos bien Podemos lanzarnos aquí Son las 15 O sea que No debería haber Tanto problema Podría haber Luteado primero Pero Creo que me voy a lanzar Primero a la exploración Hay un zombie detrás Obviamente Tenía que haberlo ¿En serio? ¿En serio? Lo bueno es que Tiene clavar Tiene la cosa esa Y evita que puedan atacarme Pero no me dieron La experiencia Gua chaval Ve con la furia Que viene No Muere Ese si venía Todo furioso Cerrado No sé Me descontrolé un poco A saber que la puerta Está más fácil Revin Ok 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 Muy buen loot Ahí hay un zombie Ese zombie Yo sabía que venía Venía con todo Ese es un radioactivo Perfecto Nice Todo controlado ¿Algún otro zombie? Si Aquí mira Ese que se ve ahí Acostadito Es otro Perfecto No lo mata Pero si le mete Un gran crítico No Pensé que lo había pegado Pero no Le fallé muy bien No se ha muerto ¿En serio? ¿Cuántos? ¿Y no se muere? Gua chaval Eso si no me lo esperaba Eso si no me lo esperaba Creo que me voy a tomar Aprovechando que estas cosas Son nada caras Son muy baratas De verdad Esa cosita Creo que Ah es que no estoy pegando tan fuerte Porque el tío tiene hambre Tiene hambrita Entonces vamos a darle Un medicamento Full bebidas Esto para Lo que es la digestión Para que no le de hambre Te sientes agitado Mucha cerveza Ya tenemos La cuestión esta que evita Que nos desmayemos Nos de mareos Que se ve súper fatal Gua Escucho un lobo Espero que esta cosa Me avise Cuando de verdad Venga el zombie Y no cuando lo tenga encima Estos son recursos Y minerales Epa Me dice que hay un zombie Pero debe ser En los alrededores No creo que sea Aquí internamente Si Es el lobo Que está afuera Posiblemente Venga hacia nosotros Apartecita Yo sabía Es un lobito Muere perro Pobrecito Sáquesele para allá Para ver Perfecto Nice Pero que más recursos No había nada Esto es para cocinar Por si me llegasen A atrapar en la noche Y toda la cuestión Pero No veo más zombies No veo nada Dice A volver al vendedor Que fácil esta misión En serio Estuvo súper Easy Yo pensaba que iba a ser Algo mucho más complicado Pero de verdad No, nada difícil Esto parece Será como que fuera Que hay que acabar aquí Seguramente en algún momento Habrá alguna misión De estas Especiales Que haya que buscar Un tesoro Escondido Son las complicadas Cada vez que Abre O adelantas La misión Sale un montón De zombies Una pequeña horda Lo aprendí a las malas ¿Por qué me atorea aquí? Vamos a ver Que me dice el chaval Ese iré con las misiones A ver ¿Qué será que me podrá ofrecer? ¿Qué me puedes dar? Vamos tío Dime que me vas a dar algo bueno ¿Aquí qué tendría para poder guardar? O llevarme Algo más que haya recolectado El vaso no lo voy a vender Tubería La tuba no Ni me los compra Me ignora totalmente Con los tubos Estas cosas así Tenemos para sembrar No hay más nada Así el otro mundo Que pueda vender Las partes estas Sí puede ser Las militares Y más nada Esto de parrilla Bien Pero ya tengo un montón O sea que por ahora Partes Puntas de flecha Esto sí Esto guardarlo ¿Qué más? Para vender esto Sí podría vender estas cositas Son unos buenos ducados Me sale bien ¿Qué me vas a dar Por esa misión? Me quedo con las bombas Me viene mejor Y que me compres esto Cómprame esto Cómprame esto Dame toda la pasta ¿En serio? ¿Me vas a dejar con uno? Siempre tienes que dejar uno Uno Aunque sea Qué un desgraciado No tienes nada Para ofrecerme De verdad La salía Es decoración A ver Necesito que me mandes Otra misióncita ¿Tiene algún trabajo Algo que podamos Seguir avanzando? ¿A qué distancia? A 970 pico Pero bueno mi gente Lo voy a dejar hasta aquí Voy a seguir avanzando Con las misiones Este tío tiene pinta Que puede ser que me ofrezca Algo bueno De verdad Llega el momento Que me ofrezca algo bueno Por ahora Nada del otro mundo Voy tranquilo Que voy muy bien armado De verdad Estoy preparado Para cualquier combate Próxima misión Nos vamos a ir A este sitio El edificio del desierto Que justamente Vamos a terminar esta misión Y estaríamos ahí En la cercanía Y estamos próximos A la nueva Horda Del día 56 57 Espero que les haya gustado Que se hayan divertido Junto conmigo Que es lo más importante Todo esto Y nos vemos en otro episodio Hasta luego Bye 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 bye